Ahora, paso siguiente es que usted debe conocer los acordes, los que acabamos de ver, los mayores, menores y mayores con séptima menor, entonces hay como unos dibujos o mapas de acordes básicos, este es un curso de nivel de iniciación, usted debe conocer los acordes más elementales, cuáles son, los que no tienen cejilla, cejilla en la guitarra es este dispositivo que ven aquí, pero también es una técnica que consiste en colocar el dedo 1 de la mano izquierda en un determinado espacio donde le asigne. Entonces, el primer acorde que se recomienda a estudiar en la guitarra, es el acorde, vamos a ver, la guitarra se estudia por desde la sexta cuerda, luego la quinta, luego la cuarta, luego la tercera, es decir, por intervalos de cuarta justa. Entonces, empiezo por mi, familia de los, ¿cómo se dice? Mi o mies. De los mies. De los mies, bueno. Entonces vamos a ver mi mayor, mi menos y mi7. Mi mayor es así, miren el dibujo acá. Miren el dibujo acá. Tercera cuerda, primer espacio, dedo 1. Entonces piso ahí con mi yema, no con la falanga, con mi yema. Quinta cuerda, segundo espacio, dedo 2, mírenlo acá. Todavía no, no se ha acabado, no, 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 me falta otra. Cuarta cuerda, segundo espacio, dedo 3, mírenlo acá. Este es el dibujo básico de mi mayor en la guitarra. Bueno, no va a ser una especie de apello. Tiene que pisar fuerte, porque si no pisa bien, miren el sonido como le va a salir. Distorsionado. O sea, este dibujo está aquí, lo vamos a encontrar en la fotocopia, es esta que está acá. Las fotocopias que hizo el profesor Fabio Martínez, es, mírenlo acá, en mi. Entonces ahí está la digitación, ustedes tienen este diagrama, ahí consultan los acordes. Sin seguilla. ¿Lo ven? Entonces ustedes van a encontrar aquí mayores con 7 y menores, que son los 3 acordes básicos que se suelen estudiar en la guitarra de iniciación. ¿Sí? Ahora, mi menor. Entonces simplemente omito el dedo 1, o sea, yo tengo esto acá, lo quito, o sea, lo omito y me queda este dibujo, mi menor. O sea, esto. ¿Sí? Mi 7 es como si fuera este mayor, miren acá, pero con una séptima menor. Ahora yo les hago la pregunta. Si la séptima menor está un tono debajo de la raíz, en este caso la raíz es mi. Cuenten un tono debajo de mi. ¿Cuál sería? Re. Entonces, ¿dónde busco yo en la guitarra la nota re? Tengo varias opciones, pero digamos como en la segunda cuerda, tercer espacio. ¿Por qué? Porque esto se llama si, raíz, do, re. Entonces yo podría hacer así. Y me queda mi 7. ¿Dónde más lo puedo hacer? Pues este re es una cuerda al aire. La cuarta cuerda pulsada al aire. Eso se llama la nota re. Entonces yo podría hacer también este dibujo así. O así, duplicando la séptima menor. Y me queda mi 7. Sin semilla. Este es un acorde generador. Generador es como una matriz, como un modelo que va a generar a otros que le vamos a llamar transpositores. Que es transportar y cambiar. O sea, cuando ustedes ven acordes con cejilla, esos son ya transpositores. Pero miren, si yo voy a hacer, por ejemplo, fa. Miren. En este momento ya les acabé de decir que la cejilla es esto en guitarra, este dispositivo. Pero también como técnica es colocar el dedo uno de la mano izquierda en un determinado espacio. Como este bajo aquí se llama fa, pues yo coloco así. Y hago el dibujo de mi mayor. Y me queda fa mayor. Y esto es mi mayor. ¿Por qué? Porque entre mi, fa y medio tono. ¿Lo ven? Mi, fa. Entonces hago mi, fa. Pero ya como acordes, ¿no? Mi, fa. ¿Lo ven? Eso son para los mayores. Lo mismo ocurre para los menores. O sea, esto es mi menor. Entonces esto va a ser fa menor. ¿Qué me determina el nombre? Pues el bajo. En este caso en la sexta, ¿acuerdo? Siete. Pues ya yo sé que los siete son así. Este dibujo va a ser modelo para otros transpositores que van a ser así. Todo esto va a ser siete. Así o así. Todo esto van a ser mayores. ¿Cómo yo sé el nombre? Por el bajo, por la sexta cuerda. O sea, esto va a ser sol mayor, la mayor, si mayor, do mayor, etc. ¿Sí? Estos van a ser menores. Fa menor, sol menor, la menor, etc. ¿Sí? Ese mismo procedimiento lo hacen con las demás cuerdas. Entonces si yo tengo que la quinta cuerda, ¿cómo se llama? ¿Cómo está afinada? ¿Qué nota? La. Entonces voy a hacer la mayor, la menor y la siete. Estos son como dibujos o plantillas. Y estos acordes van a ser generadores. Ellos van a generar a otros por la quinta cuerda. Entonces miren, este dibujo ¿de dónde viene? De la mayor, ¿no? Pero ya aquí está con cejilla. Este bajo, esta nota aquí se llama así. Así. Entonces este va a ser si mayor. Esto va a ser si menor. Y esto va a ser si siete. ¿Sí? Lo que hay que aprenderse es mi, fa, sol, la, la, si, la, si, mi, do, re. Y ahí tiene las notas con cejilla. Bueno. Ahora en guitarra, pues usted va aprendiendo la familia de los mi, de los la, luego de los re, re mayor, re menor y re siete. Voy a hacerlo rápido. Que ya lo vimos. Re mayor por la cuarta cuerda, ¿no? Re mayor, re menor y re siete. Luego sigo a sol. Sol mayor. Ahora sol menor es el primer acorde que aparece con cejilla. Mírenlo acá. Y sol siete. Mírenlo acá. Pero alguien se preguntaría, ¿por qué no sigue el acorde de si? Si la segunda cuerda al aire es si. Pues porque la guitarra no está afilada simétricamente como el piano. Entonces entre sol y si hay una tercera. Entonces en este momento pues vamos a hacer una cuarta justa que es sol, sol, que vamos a hacer la familia de los do. Do mayor es esto. Do menor es esto. Y do siete es esto. Luego seguiría fa. Fa mayor, fa menor y fa siete. Así o así. Finalmente me quedaría si. Si mayor, si menor y si siete. Así con cejilla o sin cejilla sería así. Pero este acorde no es transpositor. Y ahí tendríamos los acordos mayores, menores y siete. Con base en estos dibujos ya usted puede empezar a tocar. Pero ahí sí tenemos que entrar a ver cómo es la dinámica del movimiento de la mano derecha. Es lo que vamos a ver ahora. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del sistema ritmométrico. O sea, medida. Porque la música es un arte temporal. O sea, que yo tengo que aprender a medir, ¿qué? Los tiempos, los pulsos. Porque nuestra música se basa sobre pulsaciones. Hay música libre también. Pero cuando generalmente la mayoría de las músicas es basada sobre pulsaciones. Aquí vemos cómo se indica un compás. ¿Sí? Con un numerador y denominador. Y empiezan a ser las figuras de duración. Así como hay siete notas musicales, también tenemos siete figuras de duración. O sea, que estas figuras me representan la duración de los sonidos. Voy a describirlas. No es que coincidan con estas, sino que va a ser la parte. La primera, ¿qué forma tiene eso? Redonda. Pues esa es la unidad. Esta es como si fuera esta misma, pero con un palito así que le vamos a llamar una aplica. Esta es como la mitad, o sea, un medio de unidad. Le vamos a llamar blanca. La siguiente es como si fuese esta misma, pero la cabecita es de color negro. Uno la aplica y este es un cuarto de unidad. ¿Sí? Le vamos a llamar negra. La siguiente es simplemente subdividir, hacer subdivisiones acá, ¿no? Entonces, tengo esta misma figura, pero me aparece una aplica y un corchete. Y le voy a llamar corchea. Esta es la octava parte de la unidad. Sigo. Tengo esta corchea, le agrego otro corchete y esta es la dieciséisava parte de la unidad. Y le voy a llamar semicorchea. Sigo con la misma figura, pero ahora le agrego otro corchete y esta es la treinta y dosava parte de la unidad. Y le voy a llamar fusa. Finalmente, la misma figura de esta, pero con cuatro corchetes. Y esta es la sesenta y cuatroava parte de la unidad. Y le llamo semifusa. Entonces, esta figura representa la duración de los sonidos. O sea, desde que comienza hasta que termina. O sea, que los sonidos pueden ser largos, cortos, etc. ¿Sí? Aquí aparece ya lo que llamamos en música un ritmo tipo. Ritmo tipo. Miren. O sea, ritmo tipo, la música tiene formas. Entonces, lo que se recomienda para empezar es como la marcha. Porque se presume que el hombre es en un principio como que caminó y marchó. Todo esto está relacionado con la motricidad. O sea, lo motor. Movimiento. ¿Sí? Entonces, digamos que esto es como lo más elemental. Es marchar. ¿Qué ritmo si estudias con el cuerpo? ¿No? Entonces, esto lo vamos a aplicar al instrumento. Marcha. Entonces, esta célula réplica que ven. La primera figura que se recomienda estudiar es la cuarta parte de la unidad. Miren acá. ¿Sí? Entonces, lo vamos a asociar con el lenguaje hablado. Le damos un valor de un monosílabo. ¿Sí? En este caso, corquear. Conjugamos el verbo ir en primera persona. Yo digo, voy, 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 tan, tan. Luego, dividimos, o sea, en dos. Y me queda esta figura así. Corchea, corchea. Las uno con una barra de corchete. Y me queda esta célula rítmica. Y la voy a asociar con una palabra bisílabo. Cuyo acento sea la penúltima sílaba. Le voy a conjugar el verbo correr en primera persona. Bueno, yo corro. Entonces, esta figura va a sonar. Ta, 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 corro, 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 corro. ¿Bien? Dice, miren, acá es, corro, corro, ta, 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 ta. Y aquí nos va a dar un motivo, o sea, una forma musical. Porque las músicas tienen forma. Aplicada en la guitarra. Entonces, hay una fórmula que me dice, toque un bajo. Aquí, un bajo principal. paso, o sea un bajo uno y un acorde o también un, como le llamamos a eso, un rasgueo, vamos a colocar una R, un rasgueo convencionalmente, un bajo secundario y un acorde o un rasgueo, entonces esto me va a sonar, y sonaría de esta forma, entonces empiece así sin acorde, entonces empiece por la quinta cuerda, ah bueno, entonces la mano derecha, hay muchas formas de tocar la guitarra, una vez pulsar por el dedo pulgar los bajos o cualquier cuerda hacia abajo, si, procuren no hacer eso hacia arriba, no es muy recomendable esa técnica, otra, hacer rasgueros, hacia abajo, o sea, con que pues, con las uñas, cuando le hacen cosquillita, si, si, hay muchas formas, otra vez puntear, pero con los dedos, con los dedos índice y medio, entonces otra vez unos famosos apagados, si, chasquidos, no se como, si, hay muchas formas, otra vez el índice hacia arriba, y otras son los famosos acordes, o sea, al tiempo tres o más sonidos, si, con las yemas, entonces usted hace así, esos son acordes, o sea, tres o más notas al tiempo, aquí vamos a hacer un bajo principal, o sea, la quinta cuerda, un acorde, un bajo secundario, o sea, la sexta cuerda, y acorde, entonces esto me quedaría así, Rítmicamente entonces sería Empiezo de lo lento Pero fíjense que ahí no hay acorde Entonces yo digo voy a cantar una canción Y si yo no tengo un acorde que me dé como una base armónica para entonarme Pues para yo cantar una canción así sin pisar un acorde pues es muy difícil Entonces vamos a tomar una canción sencilla Dígame una por favor Cielito lindo Eso es un vals No está acá Ese es el siguiente compás Vamos a tomar una canción infantil que esté con esta rítmica ¿Cuál se sabe? Es el rullazo Ah pero eso está en tres cuartos No lleva hacia el vals Es el siguiente compás que se estudia Pero tomen un compás que sea de esta forma No se sabe en una canción infantil Los elefantes Los elefantes Listo Dígame un acorde por favor De estas notas dígame una nota La Muy bien La Como mínimo Una canción en el mundo tiene dos o más cambios O sea O más acordes O más dibujos Esta canción es así Esa es la melodía Entonces cuando yo voy a cantar Debo hacer por lo menos el arpegio O el acorde Para entonarme Porque si no Yo no tengo oreja absoluta Creo que ustedes tampoco Entonces hago así Y me entono ¿Sí? Entonces yo digo Los elefantes Los elefantes Los elefantes Los elefantes Entonces hago el ritmo tipo de la marcha Un chi Un chi Un chi Y canto ¿No? Canto ¿No? No Dos elefantes Se balanceaban Sobre la regla general Y aquí también ¿A dónde? A quinto grado Un chi Un chi Un chi O Si quiere hacerlo con Dos elefantes Se balanceaban Sobre la regla general Como la tierra Se resucitía Luego Se resucitía Luego Entonces este es como el primer acorde Que se Perdón Este es el primer compás Que se recomienda estudiar en la música Dos cuartos ¿Dónde lo utiliza? Pues en marcha Y en otros estilos Por ejemplo Si usted va a España Ya le van a decir Paso doble ¿Si? ¿Si? De flores Andanquillo Que alegría Nació mi espada Una tierra De amor ¿Escuchan eso? Paso doble ¿No? Porque cada música Tiene como sus características Usted Si quiere aprender a tocar Paso doble Pues obviamente Tiene que escuchar Paso doble Imitar O sea Uno imita Y luego uno Coloca su estilo ¿Si? Pero uno tiene un referente Si usted va a México Entonces allá Todo eso le van a llamar Corrido Entonces Allá 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 ¿Lo ven? Casi que el sistema Es como parecido Lo mismo Pero Las músicas Tienen unas características En la temática ¿No? Así sucesivamente Entonces Usted va a encontrar Polkas Va a encontrar Que Le llaman Country Que Fox Bueno Una cantidad de denominaciones Pero en el fondo Es como muy Muy afines ¿Me hago entender? Entonces Esto es lo primero Que usted debe estudiar Esto Y tratar de coordinar O sea Coordinar es como Ordenar Lo que yo canto Con lo que yo me acompaño Con lo que yo toco ¿No? Entonces Yo toco Voy a cantar una canción Dentro del mundo De la llamada Balada O música ¿Han escuchado? ¿No? Cante Bueno Eseguen ¿No? Pero ahí estoy haciendo lo mismo Entonces ¿Dónde aplica usted esto? Pues en Día Ciclos Por ejemplo Dos Pero mira Como Vienen Los Penses Ceregrinos Pero mira Como Vienen Ceregrinos 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 ¿Si? Entonces Esto lo puede aplicar usted A varios estilos Afines a esta métrica ¿No? El siguiente compás Que se recomienda estudiar Es Tres cuartos ¿Si? Es decir Tres cuartas partes De unidad En cada compás Los compases Se dividen Por barras Divisoria De compás Quiere decir Que aquí tenemos Dos compases El uno Siempre es el acento Métrico Fuerte Pues Acento es como Mayor énfasis Que recae sobre Un determinado sonido Ya aquí no vamos a tener Dos Como en el dos cuartos Sino tres Miren acá Uno, dos, tres pulsos En tres cuartos Tenemos como referente Nuestro queridísimo Vals Que nos llegó de Centro Europa Hace muchos años ¿Si? Entonces Una fórmula Estructural De un vals Sería así En la guitarra ¿No? Sería como tocar Un bajo Acorde Acorde Un bajo secundario Acorde Acorde Ya sabe que el acorde Lo puede hacer por rasgueo Vamos a llamarle eso así O inclusive También apagado ¿Si? No es que haya Una fórmula En música no hablamos En singular Sino en plural No es que haya Una sola fórmula De tocar un vals Ni de tocar un pasillo Ni un bambuco No Hay estilos Pero como estamos En nivel de iniciación Pues empecemos Con ese Yo recomiendo Que ustedes Escuchen valses Antes de tocar Y también recomiendo Que lo bailen Porque así como Lo vamos a tocar Con las extremidades Subrayores Con las manos Usted debe saber Bailar un vals Entonces Vamos a leer esto Ya saben que esto Se lee como si fuera Voy 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 Vamos a hacer Llega sus palmitas así Llega en el pulso Y vamos a leer Y vamos a leer dos compases Con voy A la voz de tres Pare Como dice Un Pare Tres Un Dos Y Voy Digan Ok Vale Digan voy Toque Y digan voy Aquí lo yo Esto lo edito Esto no va Vamos Dice Vamos a leer El compás de tres cuartos Con Aplicando Es decir Apoyándonos sobre el lenguaje hablado Vamos a decirle voy A esta figura Y Llevamos acá El pulso Con dos deditos Vamos Tres Dice No Sin guitarra por favor Dice vamos Un Dos Y Voy 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 Eso es lo que dice ahí Eso mismo yo lo puedo hacer con mis pies Yo digo Voy 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 Acá Voy 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 Yo digo Un Dos Tres Un Dos Tres Tengo que alternar Porque si repito Miren Un Dos Tres Un Dos Tres Entonces me queda eso muy Muy aguantado Entonces yo digo Un Dos Tres Un Dos Y también mi cuerpo Es presa Si yo me balanceo hacia acá Obviamente mi cuerpo va por acá Entonces yo empiezo a bailar vals Y ahí Siento el tres cuartos Un Dos Tres Un Dos Tres Un Dos Tres ¿Qué hago yo con el instrumento? Pues voy a la guitarra Y ustedes la conocen Y toco Un bajo principal La quinta cuerda Estando en lado Un Dos Tres Sexta cuerda Un Dos Tres 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 de la mayor y ahora sí voy a cantar Cielito Lindo que es como la pieza mexicana que tenemos los latinos como de referente en un vals como para este nivel de iniciación, toco el acorde o el arpegio de la mayor y me tono y canto y bailo, voy a hacer varias cosas al tiempo a coordinar Es el normal que tiene Cielito Lindo junto a tu hogar Y los rancheros No sé lo que es una de Cielito Lindo que a mí me toca Cambio ¿Para? El cuarto grado Cantan mayores Porque cantando se alegras Cielito Lindo Los corazones Cantan, tan, 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 tan También vale la pena tener presente que en el compás de tres cuartos no solamente se interpretan géneros como el vals, sino otros estilos sonoros Si estamos en Colombia, pues todos conocemos la forma guavina Entonces, ya una forma guavina, en vez de hacer tres negritas, me quedaría algo así como si fuera tan, tan, ta, ta Ya ustedes conocen estas células rítmicas que las acabamos de ver con boy y con corros, ¿se acuerdan? Entonces, esto vamos a decir, voy, voy, corro, voy, voy, corro, tan, tan, ta, 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 ta En la guitarra, esto sería así, como una forma guavina Entonces, voy a cantar de una guavina, a ver, ¿saben esto? Pero sigo en tres cuartos, es como si fuera un vals Por ejemplo, el bun de Tolimencia es como si fuese una guavina Esa es forma guavina, porque hay unas guavinas que cantan las campesinas, los campesinos en el departamento de Santander, Boyacá No, acá, la región cundiboyacense, Santanderiano, Vélez, todos esos municipios de ahí Entonces, ustedes van a encontrar Torbellino Entonces, ¿qué característica tiene el Torbellino andino-colombiano? Que utiliza armónicamente el primer grado, el cuarto y el quinto Entonces, ustedes van a escuchar esto ¿Bien lo han escuchado? Es como si fuera una guavina Pero, la característica es que armónicamente tiene esto Por ejemplo No, pero no Voy a repetir, voy a repetir La relación a la guavina Y el Torbellino hay como una relación Entonces, la forma guavina sería algo así como Perdón Un, dos, tres Ahora, la forma guavina sería así Primer grado, cuarto grado Estamos en tonalidad de Sol El cuarto grado de Sol es Do Y el quinto es Re 7 Voy a hacer así, como si fuera una guavina Pero con esta progresión armónica Y canto ¡Viva la fiesta! ¡Viva! ¡Viva! Y canto ¿No entienden? Pero yo también podría hacer esa guavina como especie de torbellino Pero no hay compás de tres cuartos Sino de bambucos Eso está O sea Cuando ustedes escuchen esto Esto es lo que conocemos en Colombia como sistema bambuco No se puede dar así Ahora voy a hacer esto Entonces esto también le llaman torbellino ¡Viva! 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 ¡Viva!